¡Liz! ¡Porevo animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! Presence, Cinema Music, Seven of a Nine, Raj, Raj, Raj ¡No me repliques! ¡Soy tu madre! ¿Cómo has dicho que te llamas? Whitney Elizabeth Houston ¡Despierta! ¡La están poniendo! ¡Escucha! ¡Claro! ¿Mi sueño? Cantar lo que quiero cantar. Ser como quiero ser. Llegar al mayor público posible. Critican que su música no es lo bastante negra. No sé cantar como una negra, ni cantar como una blanca. Yo sé cantar. Puede que haya escuchado la mejor voz de su generación. ¡Llegar al amor! ¡Llegar al amor! ¡Llegar al amor! ¡Llegar al amor! Tal vez... Tal vez... Necesita tener gancho. ¡Gancho? Sí. ¡Le daré gancho! ¡Suscríbete al canal!